Hola, soy Karela Schneider y les doy la bienvenida al taller de manualidades. Gracias a la iniciativa de don Mauricio Viñambre y al gran trabajo de la Municipalidad de Quilpue. Tenemos el cono de un confort o de una toalla nova, cualquier cosa, y tomamos la medida alrededor de unos tres dedos y lo cortamos. Con un sisal, yo en esta vez tengo rojo, pero puede ser color que tengan, o una lana, trapillo, con lo que quieran hacerlo. Y vamos a hacer unas cositas para poner las servilletas. Vamos a enganchar ahí y vamos a calcular de esta forma más o menos lo que tenemos que cortar. Ahí. Ya. Entonces ahí vamos a calcular que eso es para una vuelta, dos vueltas, más o menos unas 30 vueltas es lo que vamos a necesitar acá. Ya corté el sisal, voy a poner un poquito de silicona, de cola fría, lo que tengan, y voy a pegar por dentro. Y empiezo a dar vuelta esto. Empiezo a enrollar. Por todo el conguito. Ya. Ahí quedó todo forradito. Entonces ahora con otro pedacito de sisal. Vamos a... De otro color, si quieran ustedes, como quieran. Vamos a hacer un nudito. Esto lo pueden hacer a crochet o con las manos. Una cadeneta. Si es con las manos, es así. ¿Cómo vamos aquí? Todavía me falta un poquito. Ya vamos a seguir. Sí. Y ahí, ¿ven? Ahí sí. Entonces cuando terminamos, en la última. Ahí. Y cerramos. Y con una silicona vamos a pegar. Ahí vamos a pegar. Acá. Y con lo que nos sobra de las tiritas, lo pueden cortar o le hacen esa rosita. Y ahí tenemos el porta servilletas. Gracias. Y háganlo. Les va a gustar. Nos vemos en una próxima vez. Gracias al alcalde de la Municipalidad de Quilpue por la oportunidad de estar cerca de ustedes. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!